¿Es seguro vacunarse al mismo tiempo de las dos vacunas o hay que esperar un tiempo entre vacuna y vacuna? Esto ya lo ha introducido el doctor Trilla antes, pero sí, se ha visto que vacunarse de las dos vacunas al mismo tiempo, lo que se llama coadministración, no tiene riesgos ni a nivel de seguridad ni al nivel de respuesta a las vacunas. Y al contrario, como no tiene contras, el pro que tiene es que ayuda a la adherencia. Si en un momento te podemos poner las dos vacunas, pues será más fácil que más población se vacune.